Eso, qué rico, llegó la mami, mamá. Cuando la mami llega, las redes sociales explotan. A las que decían que a mí me había atragado la tierra. Chibi, chibi, estaba preparando mi calón de mantequilla para que el cuerpo me rebalara todo el día. Qué rico, este programa me lo paga mi marido, Daniel Salco. Iberca, no me critiques que tú no tienes para mantener esta mami. René Castillo, no me estés enamorando porque tú no tienes para comprarme una jipeta. Tú no tienes para comprarme un apartamento en la Nacaola. Y mucho menos para mueblármelo. Qué rico, me viven pero no me mudan. Muy bien, muy bien. Señorita, señorita lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. No sé qué opinaría Lumi Lizardo. Manuel, ¿qué te parece esta resbalosa que ha aparecido acá? No, definitivamente súper bien. La vi desenvuelta. No hubo ni que decirle luz de cámara acción. Ella le dio para allá. O sea que muy bien, ¿no? Encantaste al público. Mantuviste la atención para ver qué ibas a decir nuevo. Muy bien lo hiciste, muy, muy bien. Levanten la mano a la que se pone mantequilla. Para que la media lee resbala. Yocasta, ¿qué opinión te merece Yocasta? Muy espontánea, muy libre. La vi que se sentía cómoda haciendo el personaje de Lumi Lizardo. Que no todo el mundo sabe imitar a Lumi. Sin embargo, ella lo sabe hacer muy bien. De hecho, yo entiendo que hay un parecido con Lumi, ¿verdad? Hay un parecido, Jenny. Tú lo habías hecho antes. En mi casa, yo siempre... Ella es mi ídola. Me gusta porque ella tiene un carisma que me encanta. Y yo siempre la imito en mi casa. Mi familia querían verme aquí haciéndolo. Y nada, quise imitar a Lumi porque me gusta. Yo creo que si Lumi te estuviera viendo en este momento, se sentiría muy orgullosa de su personaje y de alguien como tú que lo imita también. Sí, definitivamente. Lo has hecho excelente. Nos has dejado a todos encantados con tu participación.